Voy a hacer un poco el introito, la introducción de esta cantidad de obras que por casi 6 millones de pesos que tenemos mandado por la provincia de Buenos Aires, por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es el cruce de Lepore-Teliboyen y dos cuadras de claca sobre la calle Sablanco, ¿no? Prácticamente terminadas, ¿no? Sí, están terminando el último trabajo en cuanto a lo que es la red de cañerías y en 10 días ya estarían retomando para construir las cámaras, que sería parte de mampostería. Sigue terminándose las cloacas de Barrio Polígono, están haciendo las cámaras, sobre eso seguimos avanzando y después vamos a avanzar sobre una obra que nosotros la consideramos de importancia, que es sobre la avenida Antártida. Sí, sobre la avenida Antártida es un canal aliviador, un conducto aliviador de cloacas, digamos, que va a permitir que desde Hilario Lagos hasta la avenida España podamos, digamos, conducir las cloacas aliviando toda esa zona y pudiendo de esta manera comenzar con algunas nuevas obritas pedidas por los vecinos en todo lo que es la zona de la calle América, que hasta el momento no se podía porque estaba colapsada la red, digamos. Sí, lo que nos quita es que se lo hicimos saber a los vecinos de la calle Croacia en las inmediaciones de la calle Presbytero Cabral, que si actúan por consorcio nosotros estaríamos dispuestos a poner la máquina para hacer el cavado de la obra y ellos puedan poner los elementos, los materiales, para que podamos hacer fundamentalmente son dos calles, a ambos lados, derecha e izquierda, sobre la Presbytero Cabral para que los vecinos actúan por consorcio y puedan tener la cloaca, ¿no? Eso también nosotros consideramos que es de importancia. No sé si vos con el tema de cloacas tenés que agregar algo más... No, no, también remarcarle a los vecinos que el tema de cloacas siempre va de la mano con una cuestión técnica fundamental que es que den los niveles, porque a lo mejor van a haber muchas obras salpicadas pero no en todos los lugares de la ciudad se pueden comenzar a hacer. Estos lugares han sido focos donde hemos tenido más problemas, donde realmente hacían falta las cloacas y donde la nivelación daba porque hay otros lugares donde realmente tenemos problemas pero no dan los niveles para conectar a la cloaca existente. ¿Y la capacidad de la cloaca en qué situación está? Bueno, eso está también complicado. Se está trabajando para gestionar ampliación de la planta, ya sea duplicación o planta nueva. Pero bueno, esos son todos proyectos más a futuro. Después tenemos, yo quiero... Ayer estuvo la gente de hidráulica, el ingeniero Pérez, el ingeniero Serviría controlando la obra sobre la Ribera Norte que está prácticamente al finalizar, no le faltará más de 8 o 10 días. Es decir, la sacada de toda la acción negra, de toda esa zona. Pero bueno, otra de las cosas que realmente me parece importante es que el día 10, si no me equivoco, me comunicó que van a estar en salto alrededor de 12 empresas, 12 empresas, que van a venir, que se van a presentar a licitación para la limpieza de la cuenca del río Arrecife. Al ser la cuenca del río Arrecife, se van a presentar a licitación en una primera parte para el río Arrecife y en una parte simultáneamente para el río Salto. Es decir, que eso está al borde de la licitación también que nos parece que es importante. ¡Gracias!